Ahora quieren coartar el día 2 de junio a todos los partidos, incluyendo los aliados del PRM. Porque, ojo, esto no es solamente un tema de la oposición. Muchos de los aliados del PRM, partidos emergentes, están igualmente preocupados. ¿Por qué? Porque se está conculcando el derecho a las alianzas y a las coaliciones que están establecidas en la ley electoral, en el régimen electoral. Ustedes lo pueden buscar. Todos los relativos a coaliciones y pactos. No hay una coma que limite a los partidos en esa ley, que es del 20, que es posterior a la del partido político. No hay una sola limitación en la ley a que los partidos pacten. Si un partido quiere pactar 100%, lo puede hacer. Si quiere pactar un 80, un 90, lo que quiera. Porque es un derecho de autogobierno de los partidos, que está protegido por la constitución. Y ni esta junta ni nadie puede jugar con la democracia dominicana. Lamentablemente, con lo que está pasando, señor, en Haití, con el caos de Haití, generarle una crisis política a esta nación, que se va a llevar incluso a planos internacionales, es algo muy penoso cuando debemos de dar muestra de fortaleza como dominicanos. Por lo que yo quiero hacerle un llamado a los miembros del pleno de la junta a que reflexionen. No es a una guerra que vamos, ellos son los árbitros y los partidos políticos son los jugadores.